¡El canal está loco! ¡Todo por la semana! Porque han pasado unas 3-4 horas desde que ha acabado el partido Y sigo la verdad que muy contenta, muy ilusionada Era el partido que necesitábamos, meter gol Es cierto que no hemos dejado la portería cero Pero me preocupa esto, me preocupa cero Me preocupa muy poco no haber dejado la portería cero Porque estamos muy bien defensivamente El Villarreal es un equipazo Es verdad, ahora lo analizaremos Que ha salido con varios suplentes al partido Pero la segunda parte, que realmente cuando Osasuna ha metido los goles Bueno, ha sido sorprendente Porque ha sacado a su equipo titular Quizá lo único que faltaba era Pau Torres en defensa Y aún así Osasuna ha podido ganar el Villarreal Y ha podido ganar el partido ¿Justa o injustamente? Bueno, ahora lo veremos Yo a priori creo que era un partido Para que si se decantaba para un lado era para el Villarreal Pero bueno, el fútbol es así El fútbol es meter goles El que más goles mete es el que gana Y en este caso Osasuna ha metido dos goles Y se ha llevado el partido y la victoria Victoria importantísima Rojillos, importantísima Nos colocamos ya en una posición en la tabla muy buena Sobre todo a nivel de puntuación Que ahora lo veremos también Y nos desmarcamos, si no me equivoco A ocho puntos del que marca la salvación en este caso Que es el Elche Que el Huesca, el Huesca ha salido del pozo Madre mía, ya lo dije yo Que el Huesca como empezase a ganar Ojito Ojito que el Huesca se salva Que la parte de abajo está muy chunga Que no gana nadie Así que nada Vamos a analizar un poco Todo lo que son las alineaciones Vamos a analizar lo que ha sido el partido De manera muy breve Y vemos sobre todo La parte de puntuaciones Que hoy voy a ser muy generosa Porque estoy en caliente Estoy muy contenta Estoy muy feliz de los tres puntos Me da igual lo que haya pasado En el resto del partido MVP Sergio Herrera Esto ya sí que lo digo MVP Sergio Herrera Porterazo Paradones Impresionante el partido Que se ha marcado Frente a un gran Villarreal Y bueno Que también deciros Que acaba de terminar El partido del Valencia Ahora mismo Que justo lo estoy viendo Han empatado a dos Y bueno Un resultado que Creo que les pone Con los mismos puntos Que a nosotros En la tabla clasificatoria Y que el partido De la semana que viene Contra ellos Va a ser crucial Para ya uno de los dos equipos Espero que sea Osasuna Salir completamente De esa zona baja Importante el dato Han expulsado a Maxi Gómez Ahora mismo en el partido Hace unos 10 minutos A 10 minutos para el final Con lo cual Jugador que pierden Para el partido Contra Osasuna Muy buena oportunidad También para nosotros Porque era un delantero Totalmente titular En el Valencia Ya sabemos que el Valencia Tiene muy buenos nombres No están jugando muy bien Eso es verdad Pero viene Viene con tendencia al alza Así que la semana que viene Tendremos que Andarnos con cuidado Pero bueno Partidos para Osasuna Volver a coger confianza Este del Villarreal También el del Valencia Equipos con los que Se puede jugar Con los que Puedes salir también Un poco a la contra Porque sabes que te van a atacar Y van a dominar el balón Creo que a Osasuna Le gusta mucho Y con Sergio en este nivel Yo estoy convencida de todo Porque la defensa está Top Así que no me enrollo más No me enrollo más Llevo casi 4 minutos Hablando En una introducción Así que Vámonos A lo que ha sido el partido de hoy Villarreal 1 Osasuna 2 Dentro vídeo Pues nada Rojillos y rojillas Aquí estamos Un día más Dentro del ordenador De Durne De verdad Estoy muy contenta Muy contenta Con el resultado De este partido No me ha dado tiempo A analizar la alineación De Osasuna Lo veréis en el resumen Porque bueno Llego bastante tarde a casa Que he estado trabajando Toda la mañana Y sí que me gustaría Comentar un poco La verdad que Volvemos un poco Lo que viene siendo Al dibujo habitual Que solía Sacar Yagoba A mí lo que más me ha sorprendido Es la por fin Por fin Introducción De Javi Martínez Ahí en el En el once titular Bueno Y lo ha demostrado Lo he dicho después Al final de la primera parte Ha demostrado ser Un jugador Que verdaderamente Merece tener minutos Yo no digo que merezca ser titular Porque tenemos jugadores muy buenos Centro del campo Moncayola Está insustituible Brasana que está para jugar Lucas Torro Ha jugado muy buenos minutos también Y lo viene haciendo Durante la temporada Hoy eres el gran capitán Tiene bastante complicada La posición Pero sí que está para jugar Varios minutos de suplente Al menos bajo mi punto de vista Y más después de lo visto En el partido de hoy Así que Bien por Javi Martínez Que ha aprovechado Mucho su oportunidad Por lo demás Juan Cruz en la izquierda David García y Aridane Pues obviamente En la zaga Que es que son maravillosos De las mejores defensas De primera división Me atrevería a decir Nacho Vidal En banda derecha Sergio Herrera En portería Por supuesto Que ya hemos hablado de él antes Luego tenemos Tanto a Kike Barja Como a Rubén García Que ya vienen jugando juntos Varios partidos Javi Martínez Que hemos hablado de él Moncayola y Brasanac Y arriba En este caso A Budimir Que sustituye a Caleri Que también ha sido un acierto Por parte de Yagoba Ahí justo en el momento En el que estaba a punto De sustituirle Gol del killer Gol del killer Es un killer Es un killer absoluto Como venimos diciendo Y respecto al Villarreal Bueno Sorpresa en la alineación Sorpresa y no tanto Porque es cierto Que el Villarreal Viene de jugar a Europa League Tiene que volver a jugar La semana que viene Otra vez en Europa League Y claro Al final tiene una plantilla Tiene una plantilla muy extensa Una plantilla muy buena Que aún con los suplentes Es una plantilla Súper competitiva Y necesitaba hacer rotaciones Saca un once Con Asenjo en portería Que al final Rulli es el que está jugando La Europa League Con Gaspar Con Funes Mori Y con Albiol en defensa Luego tenemos En el centro del campo A Parejo A Juan Foy Que es un chico Súper jovencito A Gómez A Costa Y a Peña Que bueno Luego Las dos personas Que jugaban por banda Han sido sustituidas En la segunda parte Y luego tenemos en punta A Jeremy Pino Otro jugador Súper jovencito Que a mi me gusta Muchísimo Creo que va a dar Mucho que hablar Quizá no esta temporada Tanto Pero si la temporada Que viene Y a Paco Alcácer Que todos conocemos De sobra Lo que puede llegar a hacer Paco Alcácer En una alineación Pero si nos vamos Al banquillo Del Villarreal Pues hay muchos Nombres ilustres Tenemos a Pau Torres Que no ha jugado nada Alberto Moreno Que ha vuelto Después de lesión Pedraza Que es un titular Indiscutible Coquelén Que juega muchos minutos Capú está jugando Muchísimos minutos También últimamente Tenemos a Trigueros A Chukuetze A Gerard Moreno Ferniño Que también viene jugando Mucho Carlos Baca Es que es un banquillo De lujo O sea el Villarreal Tiene un equipazo Realmente Y liderado por Unai Emire Que pues es un gran Es un gran entrenador Aunque Yagoba Hoy ha hecho un plan de evento Muy bueno de partido A mi punto de vista Vamos a entrar en detalle En las sustituciones Bueno los goles Que han llegado En la segunda parte Todos Como hemos comentado Antes Moncayola Un golazo Como le gusta A él llegando Desde fuera Gol en propia puerta De David García Un poco cómico Yo creo que Ahí David García Estaba segurísimo De que era fuera de juego Y no sé Ha sido un poco extraño Como ha sido el gol Y luego gol de Budimir En el 74 Y a sufrir Porque yo he sufrido muchísimo Casi me ha sentado mal La comida y todo Y los cambios Como decíamos Entran todos los titulares Del Villarreal En la segunda parte Para el minuto 46 Es decir Ya en el descanso Hace el cambio De Gerard Moreno Y Alfonso Pedraza Que entran Por Rubén Peña Y por Jaume Costa Luego entra también Chukuetzen Un poquito más tarde Por Jeremy Pino Aquí vienen los cambios De Sasuna Primero el de Javi Martínez Lo veo lógico Porque venía sin jugar Muchos minutos La ha dado 60 Está muy bien Y entra Torro Que ha jugado un buen partido Luego Juan Cruz Por lesión Que me da mucha pena Ya sabéis que yo era Bastante hater de Juan Cruz Pero ahora mismo Había encontrado su sitio En el equipo Y estaba muy asentado En la posición Y me da pena Me da pena Porque había conseguido Llegar a la regularidad Estar de titular Estaba jugando Mejor Y lesión Vamos a ver De que alcance Pero bueno Me da lástima Por él la verdad Entra Manu Sánchez Que segundo Tercer balón Que ha tocado Ha metido asistencia De gol Y lo ha hecho Bastante bien también Y luego ya en el 76 Hace triple cambio Con Quique Valjarruen García y Budimir Que se van fuera Como veis Budimir Lo cambia los dos minutos De meter gol Vamos nada más meter Y entran Roberto Torres Oyer y Jonathan Caleri Vamos La vieja guardia Para asegurar el partido Y Caleri allá arriba Para pegarse con todo el mundo Que es lo único que ha hecho Y luego por parte del Villarreal Ya un poco a la desesperada Después del segundo gol De Sasuna También Entran Trigueros Y Ferniño Para meter un poco De polvor arriba Alcácer estaba muy cansado Y bueno Mano Trigueros Tiene mucha más llegada Que al Viola En este caso Ha sacado un 11 En la segunda parte Muy ofensivo Es decir Era muy 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 ofensivo Y vamos a ver Las estadísticas del encuentro Porque aquí Seguro que también Hay cosas sorprendentes Dentro de las estadísticas La posesión del balón La ha ganado el Villarreal Como era lógico Y normal Antes de antes del partido Además ha salido Con más centrocampistas Que Sasuna Y pues dominan mucho La posesión del balón Tienen un juego Muy de toque Gerard Moreno Nos ha vuelto locos Desde que ha salido Con los toques Al pie Y de primeras Ha sido increíble Los disparos a puerta Es que No son tan diferentes 15 del Villarreal Por 12 de Sasuna La primera parte Ha sido bastante Intrascendente En cuanto a disparos No se si han acabado Con 2 del Villarreal Y 1 de Sasuna Entre los 3 palos Ha sido bastante Intrascendente Dentro de que ha sido Un Tomaidaka No ha sido nada aburrida La primera mitad Pero no ha tenido quizá Ese jugo Que ha tenido la segunda parte Y luego tenemos Tiros realmente Entre los 3 palos Que ha sido 6 por parte del Villarreal De hecho Los 6 paradas De Sergio Herrera Yo recuerdo 3 al menos Muy 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 buenas La última jugada del partido Que saca la escuadra Es espectacular Pero espectacular Espectacular con X Diría ya Muy muy buena Y 2 paradas De Asenjo Por parte del Villarreal En correds Muy parecido 6 para el Villarreal 5 por Osasuna Y tiros libres Más para el Villarreal Porque nosotros Hemos hecho más faltas Si lo vemos aquí Osasuna 12 faltas Villarreal 6 Un partido muy tranquilo Y muy suave Para el árbitro Aunque bueno Se la ha querido complicar El solo Pitando un penalti Que no se Ha debido ver Él y la paloma Mensajera Que debía tener Por el cielo volando Porque ha sido lamentable Es que ha sido ridículo Resulta que ha pitado Un penalti Pero totalmente inexistente Porque se cae Igual que Bueno no voy a entrar En polémicas Me voy a callar Pero bueno Que no ha habido penalti Y luego yo creo Que el VAR Lo saca fuera En plan Bueno como no ha sido penalti Pitamos falta fuera del área Porque como es dudoso La sacamos Muy estrambótico Todo sinceramente Y fueras de juego 2 para ETA Vamos a ver la clasificación Como comentábamos antes Porque es interesante Lo que decíamos Es que está la clasificación Bastante partida Aún quedan Algún partido por jugar Pero bueno Como veis ya el Valencia ha terminado Que es justo lo que os estaba diciendo Y ahora ya empieza Va a empezar ahora Justo ahora El partido de las De las 6 y media Que realmente La verdad es que no sé quién juega Creo que juega el Valladolid Pero no sé No sé contra quién juega La verdad Estoy un poco Un poco desconectada Pero bueno Más allá de esto Osasuna se mete aquí Con 34 puntos Por 26 del Elche Y es que nos vamos a 8 A 8 puntos Por encima del descenso Es que es una barbaridad Porque el Huesca Se ha empeñado en ganar Se ha empeñado en que Y es que va a subir Para arriba el Huesca El Huesca se salva Es que el Huesca se va a salvar Os lo digo yo Que me parece una barbaridad Lo que está haciendo Y bueno una barbaridad no Porque para mí el Huesca Tiene mucho mejor equipo Que el Elche Mucho mejor equipo que el Eibar Mucho mejor equipo que el Valladolid Ya lo he dicho varias veces Para mí el Huesca Más allá de que es un equipo Que me cae súper bien Y ya lo sabéis Pero es que Es un equipo que se tiene que salvar Y tiene que permanecer en primera O sea 100% Y lo va a conseguir Me da a mí Me da a mí que lo va a conseguir Ahora que ha salido del descenso Coges racha de ganar un par de partidos Coges confianza Y se le va a notar Ojo que al Huesca Se le va a notar Yo creo que se va a salvar Y el descenso va a estar ahí Entre Alaves, Elche, Eibar Y Valladolid El Getafe no lo veo Está muy mal Pero no lo veo para descender Vamos Me sorprendería mucho Ojalá Que a mí Bordalás me cae con el culo Ojalá Descienda el Getafe Pero lo veo complicado Lo veo complicado Yo creo que va a estar más entre Valladolid Elche, Alaves y Eibar Y bueno Al Huesca de momento no lo voy a sacar Pero va con la flechita para arriba Creo que se va a salvar Y nada Vamos a irnos ya A las puntuaciones de jugadores Que hoy me estoy enrollando Como una persiena Literalmente Así que nos vamos a ir a analizar Las puntuaciones Que he sido muy buena hoy Porque estoy muy contenta Estoy muy alegre Hemos ganado Nos ponemos con 34 puntazos Que la permanencia va a estar en 36-38 Así que un partidito más ganado Un empatito por ahí Y estamos Estamos en primera Vamos chavales A por las puntuaciones Bueno Confirmamos Mientras pasaba de una pantalla a otra Que el Valladolid Está jugando contra el Granada Confirmamos Que por cierto El Granada Se ha puesto Bueno Osasuna se ha puesto A dos puntos del Granada Únicamente Obviamente el Granada está jugando Y ojalá gane Porque así Deja el Valladolid más abajo Pero bueno Que es un tanto destacable Si gana Obviamente estamos a 5 Vale Pues vamos con las puntuaciones Bueno Esto es un poco Una broma Que he querido hacer Pero Como os he dicho Como estoy agradecida Y emocionada Como dice la canción Pues bueno Les he puesto a todos un 10 No es broma He puesto otra diapositiva Con las puntuaciones reales Pero creo que el equipo Ha desplegado mucho Juegan como una piña Y se ha visto Al final del partido Todos han ido a abrazar A Sergio Herrera En el gol Enseguida Todos han ido a abrazarse También Necesitaban mucho esta victoria Necesitaban celebrar goles Que es muy importante También para la moral De un futbolista Y bueno Un poco la tontería Pero creo que han estado Todos excepcionalmente Y que al final Son un equipo Y eso se nota En el campo Y ahora sí Nos vamos a las puntuaciones reales Sergio Herrera Como veis Invariable Porque Es que Sergio Herrera Merece un 10 Un 10 Y eso Que ha tenido Una cajadita por ahí Que nos ha podido costar muy caro Pero como no ha sido así Pues como si no hubiese bajado Vamos a dejarlo ahí No Ahora en serio Sergio Herrera Ha sido un jugador top En este partido Y no me voy a cansar de decirlo Porque Es que ha hecho varias paradas De muchísimo mérito Pero de muchísimo mérito La última es que Lo vuelvo a repetir Para mí es espectacular Y Merecidísimo el 10 Y merecidísimo el MVP Probablemente vaya a ser Portero de la jornada En muchos vídeos Que se graben Entre hoy y mañana Muy probablemente Luego tenemos la defensa Aquí Nacho Vidal Para mí ha sido el más flojo De los cuatro Le he puesto un 7 Porque ha estado muy bien Pero para mí el más flojo Y luego Tampoco No le he puesto un 7 Teniendo en cuenta La acción esa Del supuesto penalti Porque para mí no ha sido penalti Y Nacho Vidal No hace absolutamente nada Pero sí que Ha sido Para mí el más flojete También es cierto Que quizá Nacho Vidal Haya destacado más arriba Y Juan Cruz Haya destacado más En la parte defensiva Pero bueno Para mí el más flojete Le ponemos un 7 Y Juan Cruz Le pongo un 8 Le podría haber puesto La misma puntuación Que Nacho Vidal Pero He tenido mucha ojeriza Con Juan Cruz Y vosotros lo sabéis A mí es un jugador Que no me gustaba absolutamente nada Me parecía que habíamos gastado Muchísimo dinero En un jugador Que no nos estaba Aportando realmente Y bueno Al final He decidido Ponerle Ponerle un 8 Porque creo que por méritos Al final se lo merece Defensa Intratable Un 8 Un 8 Y medio David García Un 9 Aridane El 8 Y medio David García Es por el gol Que se mete en propia puerta Simplemente Pero están muy bien los dos Antes Bueno Antes no Quizá en años anteriores Nos quejábamos Entre comillas De que Bueno Eran muy buenos por arriba Teníamos mucha resistencia Por alto Pero por abajo Flojeábamos En balones Que nos venían por el pie Pero es que han mejorado Tantísimo En esa faceta también Pero tantísimo Es que no hay que olvidar Que llevamos Tres partidos Con portería Cero Y hoy Nos hemos Autometido un gol O sea Es que ni siquiera Nos lo han metido ellos Entonces me parece Excepcional también El trabajo que están haciendo Defensivamente Habrá que tener mucho cuidado En el mercado de verano Con estos dos jugadores Porque tenemos Una de las mejores defensas De primera división Sin ningún tipo de duda Pero sin ningún tipo de duda Así que Muy buen trabajo Muy buen trabajo Para los dos Vámonos ahora Con el centro del campo Aquí para mí El más floje Te ha sido dar Con este caso Aunque ha hecho Mucho trabajo sucio Le pongo un 7 Moncayola Ha estado maravilloso Un día más Es un jugador Que está en un nivel Muy muy alto Pero muy muy alto Lo está demostrando Mucho cuidado también En verano Con este chico Porque le van a tentar Buenos equipos Y es una realidad Un 9 para Moncayola Que encima marca un gol Un gol como le encanta a él Desde fuera del área Enganchándola De maravilla De volea Maravilloso Un 9 En Javi Martínez Le doy un 8 Porque el partido Que ha hecho Hasta el minuto 60 Cuando ha sido cambiado Para mí ha sido bueno Le podía haber puesto La misma puntuación Que al arco Pero me pasa un poco Como Juan Cruz En este caso A Javi Martínez No lo tengo Jeriza De hecho Me encanta Es un chico Que me gusta mucho Como juega Pero ha demostrado Que si les damos oportunidades Juegan Y juegan muy bien Entonces Como he dicho antes Para mí un chaval Que merece más minutos En primera división Quizá no en el 11 titular Pero sí de suplente Lo está haciendo muy bien Luego tenemos A Kike Barja Y Rubén García Que desde mi punto de vista De lo más flojito Del equipo La verdad Rubén García Lo de siempre No lo vamos a volver a comentar Pero se le nota Que está mermado Y no está bien Rubén García No está bien Y Kike Barja Es cierto que deja destellos Pero no termina En este partido No ha terminado De cuajar Un gran partido Como a él le gusta De mucho desborde Es cierto que tenía Huesos muy duros De roer Para desbordar Que no es lo mismo Desbordarle a un jugador Del Elche Que desbordarle A un jugador Del Villarreal Ahí no discuto Absolutamente nada Pero bueno Han estado los más flojitos Un 6 para cada uno A Budimir le ponemos Un 8 Porque si contamos La trascendencia En el partido Es brutal Es que es brutal ¿Cuántos valores Habrá tocado? Muy pocos Casi todos por arriba Porque por arriba Ha luchado mucho Pero tiene una Y una para dentro Es indiscutible Es que es indiscutible Yo sigo diciendo Y no lo retiro Que para mí Kaleri es un jugador Más estilos Asuna Pero es que Budimir La toca y la enchufa Pero le tenemos Que generar ocasiones Que era lo que No estábamos haciendo Así que nada Un 8 para Budimir Que creo que suma El séptimo gol De la temporada Habiendo jugado Muchos menos minutos Que Kaleri No es de los jugadores Titulares Entre comillas Que menos minutos Ha jugado Así que vamos Mucho mérito Para Budimir Y luego ya tenemos Los cambios Torro y Manu Sánchez Son los que más han jugado Para mí un 7 Para cada uno Lucas Torro ha estado muy bien Desde que ha salido Al campo Y Manu Sánchez también Ha sido un buen suplente Para Juan Cruz Que hoy lo estaba haciendo Muy bien también Luego tenemos a Oyer Que también le he puesto Un 7 Ha metido toda su garra Ahí en el centro del campo Siempre peleón Siempre agarrándose Muchísimo A los partidos Y Kaleri Y Roberto Torres Para mí Los que menos incidencia Han tenido Un 6 Para cada uno Kaleri ha peleado Mucho arriba Se ha pegado Con todos los defensas Como siempre Y Roberto Torres Ha tenido un par De detallitos de calidad Que también siempre Los tiene en todos los partidos También un 6 Para él No es día para suspender A nadie No es día Ni siquiera para poner 5 Es día para estar contento Para estar alegre Para venirse un poco arriba Para ver que las cosas Se están haciendo bien Que bueno A priori 3 empates Que parece que No iban a ningún lado Pero 3 empates Son 3 puntos Y es lo mismo Que ganar un partido Y claro Si haces 3 empates Y luego empiezas a perder partidos Pues pueden ser resultados malos Pero es que si haces 3 empates Y de repente ganas Para Osasuna Es brutal Pero brutal Así que nada Hoy un gran planteamiento De Yagoba Por cierto Una nota muy destacada Para él también Creo que ha sido Muy acertado Con los cambios Más allá del obligatorio Que ha tenido De Manu Sánchez Así que chapo Por Osasuna hoy Estoy muy contenta Lo vuelvo a repetir Y Nada Creo que tengo que hacer más vídeos Justo nada más acabar los partidos De no ser que sean malos Que entonces Casi mejor que me espere Pero si jugamos De una manera decente Igual tengo que hacer los vídeos Muy rápido Para poner buenas puntuaciones Y Y sacar solo flores De los jugadores De Osasuna Pero bueno Creo que es un partido Para estar contento Estamos retomando la inercia Estamos defendiendo muy bien Si ya empezamos a marcar goles Pues Va a marcar totalmente La diferencia Para el equipo Que merece quedarse Para mi punto de vista En mitad de tabla Y salir pronto De esa zona de abajo Que no estamos En la zona de abajo Pero si conseguir Esa permanencia definitiva Así que nada Vámonos ya para Fuera del ordenador Que hoy estoy como Muy habladora Estoy dando mucho el pico Y cerramos el vídeo Pues nada Rojillos y rojillas Esto ha sido todo por hoy Que más decir Que estoy muy contenta Estoy muy feliz Que vuelvo otra vez Al canal Después de una semana De mucho trabajo Y mucho ajetreo Espero ya no faltar A mi cita Ningún día Entre semana Y nada Que espero que Que la semana que viene Sigamos en esta dinámica En esta dinámica positiva Tenemos muchas papeletas De poder ganarle al Valencia También podemos perder Ese partido perfectamente Pero es un equipo Que no debería Dárselos mal Porque va a jugar A tener el balón Y a crear oportunidades Y a la contra Les podemos cazar Y mucho Así que confiando Más que nunca En este equipo En las buenas Y en las malas Siempre Eso desde luego Pero bueno Hoy es un buen día Un día para sonreír Un día para estar contentos Nos despegamos Necesitamos Los tres Cuatro puntitos más Y ya lo tenemos Ya lo tenemos Rojillos y rojillas Ya lo tenemos Parece mentira Que podamos decir esta frase Que quedan todavía Creo que son ocho jornadas De liga Así que maravilloso La verdad Así que nada Sobre todo Dejar el like Si os ha gustado este vídeo Comentad Y suscribiros al canal Por supuesto Hasta la semana que viene Rojillos Y suscribiros al canal